Comienzan a prepararse Partidero Por los palos John John en primer lugar, segundo High Voyager Tercero más abierto, se ubicó, gran oferta Este pasa al segundo lugar, cuarto Perkin Kino Quinto, dos y último Lady Chris a un cuerpo John John aumentó su ventaja, cuerpo y medio Segundo, gran oferta, tercero Perkin Kino, cuarto High Voyager Quinto, dos y a pescueso Último a tres, Lady Chris Cuando comienzan a girar la curva de los mil metros John John mantiene medio, un cuerpo de ventaja A corta distancia Perkin Kino por fuera Tercero a dos cuerpos, gran oferta Cuarto a medio, dos y quinto High Voyager A un cuerpo Cuando comienzan a girar la última curva John John un cuerpo de ventaja, segundo Perkin Kino Tercero por fuera, se ubicó, dos y cuarto gran oferta Quinto High Voyager John John un cuerpo de ventaja, tercero por fuera, tercero por fuera, cuarto Los autos Ubica esta segunda carrera Tercero grano Ahí está la Un minuto